Continuando con por qué no arranca una moto Vamos a seguir con el punto número 7 Que es falla en el sensor de RPM o bobina captadora Que lo tenemos aquí Algunos lo conocen como sensor de RPM Algunos como bobina captadora Algunos como sensor de posición de cigüeñal Mi sitio no tiene muchos nombres Pero es el mismo Para diagnosticar esto desde afuera No es necesario desarmar la motocicleta No es necesario sacar este componente Con tal que nos demos cuenta Cuál es el cable que corresponde a ese sensor Normalmente son estos dos cables Que es de color azul con línea blanca Y el otro es de color verde con línea blanca Como también acá podemos observar Son los mismos cables que están conectados A esta bobina captadora Y las pruebas que se hacen es más que todo de continuidad Tenemos que tener necesariamente un multitester Poner en la escala de diodos O si no también puedes poner en lo que son pruebas Medidas de resistencia Pero yo lo voy a poner en lo que es en diodos Porque igual también me mide la resistencia Así que ahí lo dejaré A ver vamos a probar Está en 176 ohmios Tienes que verificar esto Tiene que estar aproximado Aproximadamente a 176 ohmios Para que compruebes que está bien la bobina captadora También se le puede hacer otra prueba Porque en sí este es un generador de corriente Genera pulsos Así que para hacer esa prueba Como no tengo quien me ayude Me voy a ayudar de estos cables Este cable está enrollado Pero no es necesario que esté enrollado Puede ser así lineal Yo lo tengo así para que no ocupe mucho espacio Uno de los cables pongo En el positivo O sea este es de la señal Por acá viene la señal El verde es el negativo Y en 1000multi Pongo esto en el rojo Ahora El verde También tengo que tener otro cable En el verde Pongo en el verde una punta Y la otra punta Va a ir en lo que es En el negro Ahora en el multitester Lo vamos a poner en la escala de voltajes Puede ser en voltaje alterna o continua Y lo voy a poner en continua En la escala más baja Que tiene este multitester es de 2 voltios Una vez hecho esto Necesito algún metal Este de aquí La bobina captadora Es un imán Así que si le acerco algún metal Me va a generar Un voltaje Así que Yo voy a utilizar Una tijera De estas Tú puedes utilizar lo que quieras Con algún metal Con tal de que se pegue Lo que voy a hacer es Pegar Y alejarlo Y me tiene que generar Un voltaje en el multitester Si me llega hasta Me llega hasta 0.1 voltio Ya ves Cada vez que lo alejo Si es que estaría mal logrado Si es que estaría mal logrado La bobina captadora No me generaría Ni un voltio aquí Digamos que ustedes Tienen una motocicleta Y quieren probar Sin desarmar Sin tener que sacar La bobina captadora Sin tener que sacar La bobina captadora Entonces lo que ustedes Van a hacer es Buscar los cables Estos dos cables Y hacen Las mismas conexiones Que he hecho ahora Y le dan Arranque A la motocicleta Si tiene botón Es más fácil Le dan Al botón Y tiene que generarte Igual acá Pulsos Tiene que generarte Corriente Si es que no te genera Estaría mal logrado Claro Si no tiene el botón Tendrías que pisar El pedal de arranque Y igual también Tendría que generarte Pulsos Si no aparece nada Eso significa que Está mal logrado Esta bobina Internamente tuvo Alguna falla Se quemó No sé Puede pasar muchas cosas Y básicamente Así podrías descartar El mal funcionamiento O si está bien Muy bien Eso sería Todo sobre el punto Número 7 Así que pasaremos Al punto número 8 En el siguiente video Tendrías Tendrías